Bueno, hoy es un día importante para el gobierno de Omar Perotti. Estamos llevando adelante en nuestra política de seguridad y penitenciaria un hito que es en dos años, dos años y medio, llevar la capacidad de internos alojados en servicio penitenciario a 1.410 personas. Si a eso le sumás las 461 plazas que conllevan la cárcel federal de La Rechea, estamos arriba de los 1.800 internos. Esto habla a las claras de que hay una política concreta de que el tema de la seguridad, del alojamiento de los detenidos es primordial para nosotros según los tiempos que corren. No hubo gobierno que haya hecho esta inversión en muchísimos años. Este programa de construcción, de remodelación de nuestro sistema carcelario implica una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. Hoy acabamos de realizar tres licitaciones que tienen que ver con la construcción de pabellones para ofensores sexuales en las cárceles de Santa Felicia, Las Flores y Piñero del Departamento Rosario. Cada una de estas unidades penitenciarias va a tener dos módulos destinados a 80 internos por módulo, es decir que tendríamos 160 en cada unidad penitenciaria. Estamos llevando a 480 plazas en la provincia de Santa Fe hoy con estas tres licitaciones. La construcción es rápida, son seis meses de obra, 180 días, con un sistema constructivo eficiente y construcción en seco. Estamos hablando de unos 248 millones de pesos por cada unidad penitenciaria.